Traigan ganancias a Dios Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Salmo 89, 11 Muchos en este mundo están demostrando ser deshonestos al tratar con la propiedad de Dios. No aman la verdad, se apartan de la justicia de Cristo y cumplen solo la letra de la ley de Dios, especialmente en relación con el mandamiento del sábado. El corazón del Salvador se apena por su conducta, anhelan salvar a toda alma que ha comprado. ¡Oh, si los hombres pudieran comprender esto y se pusieran en conexión con el gran artífice Maestro! Pronto el Señor vendrá a la tierra con poder y grande gloria. Y la obra que debemos hacer ahora está bosquejada en el capítulo 58 de Isaías. ¿Quién está haciendo esta obra? ¿Quién está edificando los altares del Señor? ¿Quién está preparando a la gente para el gran día de Dios? Ahora, precisamente ahora, todo el que pretende ser hijo de Dios, debiera traer de sus medios a la tesorería del Señor, a fin de que haya una provisión de la cual extraer medios para proveer a los obreros de lo necesario, para entrar en nuevos lugares a fin de presentar la verdad a los que nunca lo han oído. No debe haber escasez en la tesorería del Señor. Es de su tesoro, de donde Dios suple todas nuestras necesidades. ¿Seremos solamente consumidores? ¿No debiéramos ser productores dando de nuestro medio a fin de que la verdad pueda ser presentada a mucha gente que reconocerá el mensaje y devolverá a su vez a Dios lo que le pertenece, constituyéndose así en productores? No debemos recibir solamente los dones de Dios. Con un sentido pleno de nuestra responsabilidad, debemos devolverle lo que es suyo, a fin de que haya abundancia en medio de su tesorería para el avance de su obra. Una abundancia de la cual sus obreros puedan extraer lo necesario para llevar el mensaje de ciudad en ciudad y de país en país. Debiera proveerse a los abnegados obreros de Dios con los medios suficientes para hacer de su obra un éxito. De Jehová es la tierra y su plenitud. Salmo 24.1 Este mundo es el almacén del Señor, del cual estamos extrayendo constantemente. Él ha provisto frutas, cereales y vegetales para nuestro mantenimiento. Por nosotros hace que el sol brille y que caiga la lluvia. Toda la familia humana, tanto los buenos como los malos, están extrayendo constantemente del almacén de Dios. Muy diferente es la forma como aquellos que son tan altamente favorecidos reciben los dones del Señor y cumplen el pacto que Dios hizo con ellos. Los hizo sus administradores, indicándoles que extrajeran de su almacén para producir y que luego le devolvieran en dones y ofrendas para que haya alimento en mi casa. Malaquía 3.10 Matinal, alza tus ojos.